¡Suscríbete! Contra élite titánica Creo que les vamos a ganar, no sé Algo me lo dice Y bueno, vamos a ver el ataque en sí A ver si lo veo, ataque a este, ¿vale? Y dice tres estrellas Y vamos a ver la repetición Y la vemos, ahí Así puedes traer cositas que me gustaría ver Fallos, que tuve fallos O sea, es mentir Bueno, ahí tiro un primer dragón Ahí va el segundo Y ahí van la fila de dragones ¿Vale? Es una unidad lenta Pero tiene muchísimo daño Lo cual está muy bien ¿Vale? Aquí, bueno, se van juntando los dragones Intento que se vayan al centro ¿Vale? Lo típico, suelto Al dragón que me habían dado más En el castillo del clan En total 11 dragones Y por ahí, ¿veis? Suelto la poción de rabias Esos dragones que están un poco tocados Pero digo, venga, se la tiro aquí Que están cerca del ayuntamiento Y a ver si me hacen algo También le tiré una de curación Para que se fuesen curando unos poquitos Porque bueno, me la había hecho Como veis, tiré dos rabias Y una curación Ahora después tiro la segunda Y aquí como veis Van cayendo las cosas Y simplemente Los dragones ya van Van eliminando todo Lo voy a poner un poquito más rápido Para que dure menos Y la única pega que le daría yo a esto Es que son muy lentos En cuanto te acabas todo Son muy lentos Porque como veis Aquí están las casetas Que no tenía yo otras tropas Solo tenía los 11 dragones Y punto, ¿veis? Aquí ya Vamos a acelerarlo al máximo Y como veis Le cuesta Aquí yo estaba dudando Si realmente conseguiría Las tres estrellas o no Y simplemente ahí ya Pues eso Se cargan esto Y consigo Las tres últimas estrellas Con esa última Caseta Ahí está Y muy bien Yo creo un ataque Muy sencillito La base era bastante mala Para O sea, para lo que podían haber hecho Los dragones Porque son Tienen un potencial mayor Claro Si tiras bien los hechizos Porque Yo no los tiré muy bien Y claro Tienes que saber tirar los dragones Que fue Mi primer ataque con dragones Así Todo dragones En una guerra Pero yo creo que lo hice bastante bien Datos de mi base Si queréis saber Por decir algo Tengo las torres A nivel 10 ya Me queda una solo Me parece Estas Bueno Estas Dos que se están haciendo Y el rey valorado a nivel 5 Que ya tiene la habilidad Muy ricamente En un día y una hora Y poco más chicos Espero que os haya gustado mucho el vídeo Comentando en la intro Que os parece Y nada Nos vemos Hasta luego